Hola a todos, mi nombre es Romanette Leiva y trabajo como coordinadora para el Jardín Comunitario Garden of Giving en colaboración entre Growing Gardens y la Cocina Comunitaria de Providence, Milwaukee. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer tu propio sistema hidropónico en casa para que puedas crecer tus hierbas culinarias. Comenzaremos hablando de qué significa cultivar hidropónicamente. Básicamente y en pocas palabras significa crecer vegetales en donde las raíces consuman los nutrientes directamente del agua y el sustrato cumple la única función de soporte de raíces, ya que este es completamente inerte. Algunas ventajas de cultivo hidropónico son, por ejemplo, produce entre 3 y 10 veces más alimentos que la agricultura convencional utilizando el mismo espacio, disminuye considerablemente el uso de pesticidas y se reduce a cero el uso de herbicidas, utiliza solo el 1 al 2% de la cantidad de agua requerida en cultivos convencionales, menor contaminación, al ser un sistema cerrado no hay contaminación del agua ni del suelo con residuos de fertilizantes o pesticidas. Permite cultivar plantas en entornos hostiles, con suelos pobres o condiciones meteorológicas extremas. Y cultivar hidropónicamente en casa nos proporciona alimentos frescos durante todas las temporadas. Ahora comencemos. Los materiales que necesitaremos son, una caja de plástico opaca con tapa, esta debe ser opaca idealmente de color negra para evitar la entrada de luz que puede provocar crecimiento de algas en el agua. Macetas de hidroponía, estas las puedes comprar de distintos tamaños o bien hacerlas de material reciclado utilizando vasos plásticos o envases de yogur. Un agregador de agua. Es importante que tenga válvula de antirretorno y piedra difusora. Esto es imprescindible ya que es importante agregar oxígeno al agua. Sustrato inerte que mantenga nuestras plantas. Fertilizante hidropónico. Agua de llave que tenga idealmente un pH de 6 a 6.5. Medidor de pH, este es opcional. Un taladro. Sierra perforadora de 2 o 3 inches. Agua a 20 grados Celsius o 70 Fahrenheit. Ahora hablemos del sustrato inerte que va a mantener a nuestras plantas. Existen varias opciones, pero las que a mí me gusta recomendar e utilizar son lana de roca, que es una esponja de roca que no se degrada. Se recomienda para germinar semillas en agua y también es útil para su crecimiento. Guarcillas expandidas. Estas son piedras muy ligeras y porosas que retienen el agua, pero permiten que circule el aire por las raíces. Además se pueden reutilizar. Estas se deben lavar antes de utilizar, ya que contienen polvo que puede ensuciar el agua. Podemos empezar a construir nuestro pequeño sistema hidropónico casero. Los pasos son, primero debemos hacer orificios en la tapa, esto dependerá del tamaño de nuestra caja y de las plantas que queramos cultivar. Se recomienda un diámetro de 3 inches para el cultivo que den fruta y 2 inches para hortalizas y hierbas, así que tú puedes decidir. En la orilla de la caja haremos una entrada para poder pasar el tubo del areador. Esto es muy importante para que la tapa no presione los tubos. Y lijaremos para eliminar impurezas. Llenaremos la caja con agua. Esta debe estar a 20 grados Celsius y tener un pH de 6 a 6,5. El agua debe llegar hasta la base de las macetas. Es importante mantener la humedad constante y rellenar con agua para que siempre esté a nivel de las macetas. Para asegurar la absorción del agua, podemos conectar un trozo de tela o una cuerda a la maceta y sumergirla, así estará absorbiendo agua constantemente. Ahora es momento de instalar el areador. Este debe estar completamente sumergido. Podemos utilizar una tuerca para sumergir la manguera o usar nuestra imaginación. Y ahora es momento de añadir los nutrientes. Sigue las indicaciones de la etiqueta y revuelve muy bien. Ahora podemos instalar nuestros almácigos. Debemos asegurarnos de limpiar muy bien sus raíces con cuidado, ya que estos deben quedar completamente limpios y sin tierra. Y ya está listo. Ahora coloca tu cultivo cerca de una ventana con mucha luz. Si no tienes una ventana con luz directa, puedes instalar una luz solar. Y lo que yo más recomiendo para tener en las cocinas son hierbas aromáticas, como albahaca, cilantro, menta, tomillo, salvia, estragón y romero. Así puedes disfrutarlas frescas cada día en tu alimentación. Algunos tips de crecimiento son que puedes germinar semillas y propagar esquejes en lana de roca. Si tus plantas tienen raíces, es mejor cultivarlas en arcilla expandida. Puedes reutilizar la arcilla expandida, dejándola hervir en agua por 5 minutos para desinfectarla. Algunos tips que podemos seguir para que nuestro cultivo sea fructífero son, por ejemplo, fertilizar la cantidad de agua que tengas leyendo la etiqueta. Nunca agregues más cantidad de la necesaria, ya que puedes quemar tus plantas. Siempre debes diluirlo en agua y revolver bien antes de poner tus plantas. También la frecuencia de fertilización dependerá de tu cultivo. Si estás creciendo tomates, chiles u otras plantas que generen frutos, reemplaza el agua y fertiliza cada dos semanas. En cambio, si estás cultivando hojas o hierbas como lechuga, albahaca, cilantro, reemplaza el agua y fertiliza cada tres semanas. Es muy importante cambiar el agua cada vez que agregas fertilizante. Si notas algas o algún hongo en tu cultivo, lava y desinfecta todo muy bien con una solución de alcohol y vinagre y luego enjuaga con agua. Y si el agua tiene un pH muy básico, podemos añadir un poco de vinagre para nivelarlo. Si tu agua tiene un pH muy ácido, podemos agregar bicarbonato de sodio para nivelarlo. Y para finalizar, puede que tu cultivo no sea satisfactorio y que tus plantas mueran en tu primer intento. Esto es normal y es parte del aprendizaje. Recuerda que con cultivos hidropónicos estamos prácticamente desaprendiendo el conocimiento sobre jardinería tradicional en nuestro hogar. Puede que te tome un par de intentos lograrlo y encontrar el ritmo de crecimiento. Así que no te desanimes. Y eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieres aprender más sobre jardinería, nutrición o habilidades culinarias, visita nuestro canal de YouTube para obtener más información. ¡Hasta la próxima!